El próximo domingo 14 de diciembre, en Tlalistag de Cabrera, se correrá la quinta fecha del campeonato ciclista de Máster, así lo dio a conocer el dirigente del grupo ciclismo en serio, Jorge Luis Santiago Cuevas. Santiago Cuevas dijo que se espera la participación de más de 80 ciclistas y señaló que correrán por grupos, iniciando el certamen con la categoría Elite. Al terminar entrarán en actividad los pedalistas de la Máster B, seguirá la Máster A para concluir con mayores de 56 años, femenil y amputados. Asimismo, al término de la competencia, se premiará con dinero en efectivo a los primeros lugares de cada categoría. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.